Cuéntanos, a nivel de carnaval, la confusión de las fechas patrias. ¿Cómo nosotros vamos a terminar ya de definir en qué fechas es que se celebran los carnavales nuestros y las tradiciones realmente? Ni siquiera la dictadura pudo dividir el carnaval, ni pudo restringir el carnaval en esta República Dominicana. Fiesta patria, cuaresma y carnaval en este país, en esta quisqueya, en estos 48.000 kilómetros cuadrados, no hay forma de dividirlos. ¿Por qué? Porque como te mencioné al principio, el carnaval representa la primera identidad cultural nuestra y el 27 de febrero de 1844, esa efeméride donde nace la Primera República, se celebró un carnaval. Porque cuaresmalmente cayó en la época del carnaval. No menos cierto que el carnaval inicia aquí en el país, alrededor de 1515, 1520, con la colonización española. Y esa parte de ese carnaval católico, que era el carnaval que se hacía en los tres días antes de la restricción de los 40 de cuaresma. Pues a ese momento se rompe con esa parte y el carnaval genera su propia identidad en una República recién naciente. ¿Qué pasa? Nosotros, que en origen eran apenas uno o dos o tres pueblos, ya tenemos el mapa político total de la República Dominicana con carnaval, nos obliga a ver de que el tema es el único que une a todas las clases sociales y a todas las edades en un mismo escenario. Como cultura, no hay otro. Entonces, separar carnaval, coaresma y fiestas patrias, no hay forma. Porque la vetición del febrero es una tridependencia. Luego, en 1865, cuando la gesta que comenzó en 1863 culmina en Santiago, casualmente esa fecha se celebró también con carnaval. ¿Con la restauración? Correctamente. Con la restauración y esta primera espada nuestra que fue Coro Perón, pues se celebró con carnaval. Por eso, hay regiones en el país donde incluimos la capital y este gran Santo Domingo, justo que estamos en la Avenida España, donde se realiza el desfile de carnaval de Santo Domingo Este, se celebra también carnaval en agosto y ya tienen un movimiento enorme que se llama Los Ayos Dorados, que coge los cuatro fines de semana de agosto haciendo un carnaval de calle. El de febrero se ha convertido en un carnaval de pasarela o un desfile de carnaval para luego ir al malecón y competir con el país. Eso se hace el primer domingo de marzo. ¡Suscríbete al canal!